La verdad que es una gran responsabilidad, que me apetece mucho, pero bueno, en este caso la Semana de la Crítica apoyando y visionando y premiando también y sobre todo mostrando los primeros trabajos, los primeros y los segundos trabajos de los cineastas y los cortometrajes de los y las cineastas, pues lo que está haciendo es apoyar de una manera esencial e importantísima al cine y a las nuevas formas de contar y a las nuevas voces y sin ellas no habría nuevo cine que es lo que hace que esto esté vivo y que esto esté en marcha.